Marshall, hija de Tom y Kathleen, ningún expediente de tu otro instituto. Estarán guardados en algún sitio, como he dicho, nos mudamos constantemente. Bueno, si vas a quedarte en Mystic Falls, tendrás que ir a clase. Entonces he hecho bien en venir, ¿no? ¿Puedo irme? ¿Sabes? Yo tengo dos hijas y sé cuando me ocultan algo. En fin, si tienes algún problema en casa o necesitas hablar con alguien, estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Estoy bien. ¿Es por un chico? Sí. Es un troll. Madre mía, no digas más. Te arreglaremos y lo pondremos celoso. Tengo ropa en la taquilla. Tengo laca, brillo de labios y lápiz de ojos. Vaya. Hope. Gracias. Una pregunta. ¿Has notado un olor apestoso en algún lugar de la escuela? Creo que por todas partes. Huele a chicos y a monstruo. Menudo combo. Vale, 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 vale. Tranquila. Ahora en serio. ¿Quién eres? Mi espalda. Uy, mi espalda. Soy una cazavampiros. Me he cruzado con una criatura. ¿Qué clase de criatura? Una criatura lo bastante grande como para volcar un autobús. Es verde, fea y huele increíblemente mal, así que yo diría que es un troll. Y se ha escondido en la escuela. Ajá. ¿Y cómo sabes eso? Porque lo he herido. Es nocturno. Se esconde durante el día. Según la leyenda, solo tengo que perforar su corazón. Escucha, tú no vas a hacer nada, ¿vale? Eres una cría. Si hay un monstruo en mi escuela, me encargo yo. No te ofendas, pero llevo más de una semana intentando matarlo. Y nada funciona. Si eres una cazavampiros, seguro que has oído hablar de Alarix Solzman. Sí. Sé lo que hago. Sí, eres famoso, pero necesitas mi ayuda. Ya puse a niños en peligro una vez. No pienso cometer el mismo error. Sí, estaremos encantados de que hagas una prueba para entrar en el equipo. Todos son bienvenidos. Pero mientras tanto, ve a clase y quédate allí. ¿Quieres ser pateadora o estás acosándome? Yo a ti. Creo que está claro quién acosa a quién. Además, si me presentaras, sería para cuarto alba.